Hola Nación Alba, tenemos una noticia que salió ahora que tomó a todos por sorpresa, hablemos del futuro de un jugador que acaba de decir que quiere irse del cacique. Así que quédate hasta el final y deja tu me gusta aquí en el vídeo para no perderte ningún detalle ni ninguna novedad de Colo Colo. En reciente conferencia de prensa, Brian Cortés habló sobre su situación contractual y su gran sueño. Como muchos saben, el contrato de Brian está llegando a su fin y aunque hubo oportunidades para que se fuera al inicio de la temporada, decidió quedarse en Macul. ¿Pero qué nos depara el futuro? Cortés fue claro y directo, quiero irme, pero en el momento adecuado. Mi prioridad es Colo Colo, estoy concentrado en mi club que es el más grande de Chile. Espero estar siempre a la altura de eso. Lucho cada semestre por ser mejor y quiero mejorar, quedarme en la selección y ser titular en Colo Colo. Con estas palabras, nuestro portero dejó claro que su corazón sigue con el cacique, pero también tiene un objetivo personal muy claro. Brian ha expresado en varias ocasiones su sueño de jugar en Europa. Aunque tuve algunas oportunidades, por diversos motivos, no se concretaron. Mi prioridad es salir y por eso tengo que luchar. No tengo prisa ni ansiedad, pero veo esto como un desafío para lo que está por venir, dijo Cortés. Nuestro portero ya ha demostrado su jerarquía en varias ocasiones. Con experiencia en Copa Libertadores y Eliminatorias, está preparado para dar el gran salto al viejo continente. No lo considero una presión y no tengo muchas ganas de que llegue. Mi prioridad es Colo Colo, pero siempre está la esperanza de ir a Europa. Es mi objetivo y espero lograrlo. Estoy convencido de mis capacidades. Tengo 29 años, me siento más maduro y estoy tratando de demostrarlo en la cancha para ganarme mi lugar. Ya llegará la oportunidad, declaró Brian Cortés. Ahora, hinchas del cacique, queremos saber su opinión. ¿Qué opinas del futuro de Brian Cortés? ¿Debería quedarse en Colo Colo o está de acuerdo con que persiga su sueño en Europa? Déjanos tus comentarios y comparte tus ideas a continuación. Y si te gustó el vídeo deja un me gusta y suscríbete al canal y nos vemos en el próximo vídeo con más novedades del club más grande de Chile.